El torneo mexicano se acerca cada vez más a la recta final y el Pachuca no quiere desaprovechar la oportunidad de sumar los 9 puntos que aún están en disputa. Este es el reporte semanal. Los Tuzos no han perdido en los últimos 5 partidos, pero 4 de esos duelos han sido empates, por lo cual trabajan al máximo en la creación de oportunidades de gol y en la definición, así como en el manejo del partido cuando se tiene ventaja en el marcador. Paulo Pesolano entrena prácticamente con plantel completo, solo con la ausencia de Miguel Tapias, quien se encuentra en la etapa final de su rehabilitación, Jorge Hernández, quien apenas ha cumplido 6 semanas después de su operación y Óscar Murillo, aún en cuarentena tras haber dado positivo por COVID-19. El delantero Roberto Nurce habla del último juego ante Santos y cómo espera el cierre del campeonato. Fue un partido muy peleado, muy disputado, ya muy cerca de lo que va a ser la liguilla, equipos que juegan al máximo, tratando de cometer los menos errores posibles y aprovechando cuando el rival lo comete. Y fue un partido así, ellos cometieron un error, nos dieron el espacio y con la buena pegada de Luis hicimos un golazo y después nosotros cometimos un error y ellos lo aprovecharon con el penal. Sí, sabemos que está en nuestras manos, colocarnos donde queremos estar, que es lo más alto en la tabla de posiciones para encarar la liguilla de esa manera. Y bueno, lo que tenemos que hacer es, como bien dices, ganar los tres partidos. Y bueno, lo inmediato es este lunes próximo contra Pumas, es el primer escenario y tenemos que pensar en ese y ya después en los siguientes. Víctor Guzmán sabe que poco a poco recupera su nivel físico y futbolístico, esperando llegar a tope para la fase final del torneo. Sí, cada vez me siento mucho mejor, siento que ahorita voy retomando cada vez cosas más importantes que me habían ayudado anteriormente y te digo, vamos muy bien. Sabemos que es difícil, ¿no? Cuando vienes de lesiones, cuando ahora me tocó a mí este tipo de cosas, retomar el nivel futbolístico que se tenía, que está acostumbrada la gente a ver de tal persona, de tal jugador. Y bueno, vamos poco a poco luchando más que eso y también luchando porque el equipo esté bien, ¿me entiendes? Me preocupo por mí, por el equipo, que todo marche bien. Sobre el siguiente rival, los Pumas, Luis Chávez opinó lo siguiente. No, muy difícil. Sabemos que ellos están jugando la calificación entre los cuatro primeros y pues también nosotros es lo que queremos, es lo que aspiramos. Entonces tenemos que empezar a ganar ya estos partidos para tratar de meternos entre los cuatro primeros. Yo creo que tienen una defensa sólida y arriba tienen un 9 de área que la que tiene la aprovecha. A pesar de eso, los 90 minutos te están apretando y yo creo que te complica mucho el partido. Los Tuzos están listos para encarar su compromiso de la fecha 15 ante la UNAM. El próximo lunes 26 de octubre a las 9 de la noche en la cancha del Estadio Hidalgo.